Música Ay no quiero perder un minuto más Sin pedirte que te quedes en la vida Ahora cuando vuelvas quiero te quedes con tu hermano Papi poco poco que tenemos un dominicano Ahora cuando vuelvas quiero te quedes con tu hermano Papi poco poco que tenemos un dominicano La viola será fuerza cuando se afecta Si no estás en tu tierra no puedes defenderla Ahora cuando vuelvas quiero te quedes con tu hermano Papi poco poco que tenemos un dominicano Ahora cuando vuelvas quiero te quedes con tu hermano Papi poco poco que tenemos un dominicano ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para toda la vida Soy un desdichado Sí He perdido a mi hembra Sí Ahora estoy tomando Muriendo en el abismo Donde se consume La amargura De este amor Salgando por el mundo Vivo sin ellos Sufriendo en este mundo Vivo por ellos Ay Carmencita ¿Por qué tú me dejaste? Yo prefiero morir Amor, amor Si me olvidaste Ay Carmencita ¿Por qué tú me dejaste? Yo prefiero morir Amor, amor Si me olvidaste Sigue el chaval Para toda la vida Sentimiento 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 timing Atomrido Trabajo Seuce el chaval Sigue el chaval Espera Sufriendo en este mundo solo conmigo Si no tengo su luz me pierdo en el camino Ay que difícil vivir sin la mujer que tanto se ama En mi corazón llevo los besos que ella no me daba Pagando en este mundo vivo sin ella Sufriendo en este mundo vivo por ella Pagando en este mundo solo sin ella Perdido en este mundo solo conmigo Ay Carmencita por qué tú me dejaste Yo prefiero morir amor amor si me olvidaste Que soy yo sin ti Que soy yo sin ti Amor amor sin ti Me voy a morir Ay mami sin ti Que voy a ser sin ti Ay Carmencita sin ti En sintonía con el poder musical en las redes sociales Saludos para todas mis amiguitas de allá de Facebook También las que están en Twitter Y las que están en YouTube Las que están en Google Plus Y todas las demás Quiero informarles que ya pronto 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 Tendremos el producto para rebajar El factor Venus Para rebajar aquellas damitas que han aumentado de peso Porque han tenido dos, tres, cuatro niños Pues este es el producto diseñado para ustedes No se pueden perder este producto Y vamos a trabajar esto en conjunto Vamos a hacer esto en conjunto Ustedes me envían fotos a SoyRadio760.com Y entonces ahí yo voy a chequear Entonces después que ustedes se rebajen Y se pongan como ustedes quieren verse Bien bonita, bien elegante, bien saludable Entonces vamos A ver si hacemos una fiesta A ver si nos podemos juntar Pero creo que va a ser difícil Porque yo sé que dominicanas Y latinoamericanas Cualquier persona que esté escuchando esto Que haga su orden de este producto Van a estar como muy retirados Pero podemos hacer una reunión en la República Dominicana Si consigo las cuantas amiguitas de la República Dominicana Que quieran ponerse en forma Nos podemos reunir en cualquier lugar Sea en Santiago o en la capital En cualquiera de esos lugares Lo utilizamos como punto de reunión Para ver como ustedes han progresado Es decirle que no te pierdas Ese producto muy bueno Para que te pongas en forma Y te dejas bien bonito Y también elegante Y bien saludable Claro que sí SoyRadio Más música en tu vida Más alegría en tu corazón Una vez tuve un amor Que era mi vida Así como me ves Yo la tuve que olvidar Con el alma ya trizas Y ahora siento que con el tiempo El corazón cierra sus heridas Cuando un amor dice adiós Pues que el mundo se acabó Uno segura Yo te aseguro amigo mío Que uno segura Uno cae y se lastima Se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila Se atormenta sin medida Pero uno segura Uno segura Te aseguro amigo mío Que uno segura Uno llora y se lamenta Una rabia de potencia Se maltrata la existencia Y hasta pierde la cabeza Pero después te cura Uno segura Así como yo estoy Tranquilo y sin temor También sufría Me tuve tanto amor Y ella me abandonó Y se reía Y aún estoy mejor Me pude liberar De esa agonía El dolor ya se calmó El recuerdo se estuvo Uno segura Yo te aseguro amigo mío Que uno segura Uno cae y se lastima Se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila Se atormenta sin medida Pero uno segura Uno segura Te aseguro amigo mío Que uno segura Uno llora y se lamenta Una rabia de potencia Se maltrata la existencia Y hasta pierde la cabeza Pero después te cura Uno segura ¡Me curé! Uno segura Uno segura De seguro amigo mío Uno segura Con el tiempo caballero Se quitan las amarguras Uno segura Uno segura De seguro amigo mío Uno segura Uno cae y se lastima ¡Ey! Uno segura Uno segura ¡Ey! 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 ¡Para bailar! ¡Fueba! Tú no se cura Tú no se cura ¡Oye! Que el rabo no tiene cura de dura Tú no se cura ¡La la 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 la! La reina tú ves Tú no se cura Yo me estoy bailando, me vivo en cintura Tú no se cura ¡Seguro, seguro, seguro que te cura! ¡Los poderes, los santos! ¡A la garra! Se cura, se cura El tiempo cura, tus amarguras, te cura No tienes un final de cura Uno se cura ¡Sí, sí! En Barcelona detienen en España a uno de los 15 dominicanos más buscados por la Interpol Cristian Antonio Dicent Parece que es medio haitiano Dicent Polanco está acusado de asesinar a tres personas en el 2011 Un hombre dominicano de 37 años acusado de un triple homicidio con arma de fuego en la provincia de Santo Domingo de la República Dominicana Fue detenido en el hospital Jobregat de Barcelona, no es este Informó hoy la policía El arrestado es Cristian Antonio Dicent Polanco Incluido en la lista de los 15 prófugos más buscados por la Interpol Al estar acusado del asesinato de tres personas, tres hombres en el 2011 Estaba dentro de la llamada Operación Infrared Una iniciativa de la Interpol para localizar y detener a prófugos internacionales peligrosos Que llevan mucho tiempo huidos de la justicia Y que han cometido delitos como asesinatos, agresiones sexuales a menores, tráfico